Bueno, cuando tú estás muchas veces quizás haciendo algo, en verdad estás dejando de estar contigo. Entonces, también en parte el ser humano es como un animal, ¿cómo es que se dice? Se acostumbra a un animal de costumbre, ¿no? Entonces, si nos podemos acostumbrar a estar todo el tiempo haciendo cosas, si nos podemos acostumbrar a estar todo el tiempo sin nosotros, también existe un tiempo en la vida donde podemos dejar de hacer algo para comenzar a estar con nosotros. Es muy interesante. Entonces, sí, básicamente, y sí, yo creo que muchas veces como que nos están demandando demasiado o más de lo que nosotros nos permitimos dar a nosotros mismos quizás. Entonces, dejamos de tener muchas veces atención en nosotros. Y todo eso puede llegar a creer, a crear esta avidez, como tú dices, ¿no? De la ansiedad. Y de la dispersión, tal vez, ¿no? Nos puede llevar a la dispersión esto permanente. Sobre todo, sobre todo, sí, pero yo creo que nos cambia la atención, nos cambia nuestra atención. Como bien decías, todos los días, si vas para un lugar o para otro, que el ordenador, que el móvil y que muchas otras cosas más. Y, por ejemplo, vas a compartir con un amigo y te suena el celular o atiendes una notificación y ya es el momento donde dejas de estar en lo que estás haciendo para atender una exigencia externa que tú o que nosotros podemos llegar a permitir. Bueno, Víctor, para aquellos que por ahí no saben de vos, ¿cómo es tu experiencia en relación a tus hábitos de consumo, a tu alimentación o a la pránica que estás vivenciando? ¿Cuánto hace que no ingerís alimentos ni bebidas y cómo es estar en ese estado? Que no ingiero sólidos hace ocho años y siete años que no ingiero líquidos. Y estar en este estado es como... suceden muchas cosas, porque por un lado puedo decirte que hago lo mismo que haces tú, pero sin ingerir algo. Claro. Pero también estoy como con otra tensión, no a la comodidad de mi ser, sino a la confortabilidad de mi ser. Entonces, todo pasa por otro lugar. Es como que estoy todo el tiempo preguntándome cómo me siento. Y si la respuesta justamente es congruente, cómo me siento, a cómo me pienso que me gustaría sentir, si es congruente, estoy confortable. Y si es no congruente, hay algo que tengo que cambiar. Y es inmediato el cambio cuando tengo la atención en algo que no me da confortabilidad. Entonces, no es como vivir en el tiempo presente, porque el tiempo presente, estar en el tiempo presente, justamente es estar en tiempo, es estar en límite. Sí puedo decirte que estoy viviendo en presencia. Que cuando vives en presencia es como cuando algo, o como que algo que es, está sucediendo a través de ti. Y qué pasa con tu energía, Víctor, con tu vitalidad, como imagino que al no consumir ni sólidos ni líquidos, tampoco expulsás nada. Exacto. En ninguno de los, a través de ningún orificio. Y mi energía, bueno, yo me siento como mucho más, no sé si decir fuerte o enérgico. Es que también el cuerpo tiene otros tiempos, ¿no? Yo estoy escuchando a mi cuerpo todo el tiempo. Y también, cuando el tiempo tiene otros tiempos, es porque estás escuchando ese espacio psicológico que existe en él. Y todo lo que llamamos vitalidad o energía, también funciona de una forma diferente. Entonces, yo recuerdo que hace tiempo atrás, también trabajaba, estudiaba, estaba todo el tiempo viajando, muy estresado. Y no tenía tiempo para hacer nada. Pero estaba todo el tiempo haciendo algo. Claro. Y ahora es muy diferente lo que sucede, ¿no? Porque tengo todo el tiempo del mundo. Hago muchísimas cosas, pero a la vez estoy en conciencia de no hacer algo. Entonces, el espacio psicológico es completamente diferente. Y se puede disfrutar mucho más las experiencias, ¿no? Que las experiencias no son solas y únicamente a través de mi escucha y lo que me está sucediendo a mí. Sino a través de las personas que me están cardio circundiando, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy como no aprendiendo de las situaciones, sino comprendiendo en diferente forma cada una de ellas. Y esto no me hace con más conocimiento, sino que crea una elocuente sabiduría. Y realmente estoy muy feliz de tener esta vida así. Lo agradezco cada día que despierto. ¿Cómo es tu rutina diaria, si tenés una rutina, en relación a vos? Yo estoy, sí, estoy mucho tiempo en calma, acostado. Todos los días estoy, bueno, siempre estoy en un retiro diferente. Siempre a la naturaleza. Bueno, con diferentes chicos que vienen a hacer los retiros. Entonces, pero bueno, mi vida es muy tranquila, en verdad. Claro. Es como que de alguna forma también he creado esto. Bien. Sí, de otra manera, ¿no? El desgaste energético también iría... Sí, pero igualmente, como con mi cuerpo yo puedo hacer mucho más... Bien. ...que lo que podía hacer antes, en verdad. Claro. O sea, cuando tengo que hacer algo, sucede. Pero esa energía está siempre en mí, no es que ese fuego que está descansando. Pero es que también, naturalmente, yo siento estar como muy tranquilo y calmo en el día. ¿Cuánto dormís, más o menos, aproximadamente? En total, unas tres horas que se van dividiendo en la noche, ¿no? Puede ser una hora seguida, después me despierto y estoy varias horas despierto, después otra hora. En la tarde, quizás una hora más. Claro. Pero en el día, tres horas y media, no más que eso. ¿Qué pasa con la tridentación? ¿Qué te pasa a vos con la dentación, digamos? ¿Has tenido una tridentación? Porque escuché, no sé, viste hablar con gente que, bueno, que existe la posibilidad en el ser humano de generar una tridentación. ¿Has escuchado de esto o has sabido de alguien? Sí, sí, he tenido mi tercer dentición hace unos cinco años y sí, dime, pregúntame sobre eso. No, 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 me preguntaba por esto, ¿por qué? Tal vez tiene que ver con algún profesional que se lo pregunte, ¿no? Pero digo, ¿tendrá que ver tu estado? ¿Tendrá que ver lo que vos estás experimentando con esta tridentación? ¿O será que lo que uno consume a diario también hace que los dientes se nos caigan, ¿no? De tanto refinado, dulce, o el tipo de alimentación que se lleva en general? Sí, que se caiga es una cosa, pero que te vuelvan a crecer también es otra, ¿no? Claro. Yo creo que cuando yo dejé de tomar líquidos, que no es que dejé, sino que el deseo de tomar líquidos comenzó a suceder, es cuando se activó en mí la retroalimentación celular. Que es cuando diferentes zonas del cuerpo comienzan a retroalimentarse, ¿no? Que generan su propia energía y no se sirven de lo externo. Claro. Entonces, en ese tiempo comenzaron a suceder muchos cambios físicos. Y luego de dos años comenzó el tema de la tercera dentición. Fue como muy, es una experiencia muy dolorosa en verdad. Mira. Y para cambiar, no toda la dentición, porque los dientes que me los había arreglado de niño, esos no se cayeron y no los cambié naturalmente. Bien. ¿Qué te pasa en relación al sexo, Víctor? En relación al sexo... Bueno, antes yo le podría decir sexo, sobre todo cuando tenía que llegar a un lugar. Sí. Ahora no le digo sexo, ahora le digo hacer el amor y realmente no tengo que llegar a ningún lugar. Y es un estado de disfrute maravilloso. Bien. ¿Es tu relación con el dinero, Víctor? Mi relación con el dinero es la misma relación, por ejemplo, has visto que recién me has preguntado por el sexo. Yo te dije, bueno, ahora para mí no es sexo porque no tengo que llegar a ningún lugar, sino para mí ahora es hacer el amor. Bien. Bueno, con el dinero ahora pasa exactamente lo mismo. Antes tenía que esforzarme, sacrificarme, todo era completamente difícil y ahora es todo de una forma muy diferente. Y estoy en abundancia con todo, no solo con el dinero. Y tengo una muy buena relación con el dinero porque hago realmente cosas maravillosas con él. Bien. Víctor, interesante hablar con vos. Gracias.